que ruido amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate el chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre lilian griego así es amigos vaya momento pues triste lamentable así es amigos pues hace ya casi casi un año te va a faltar algunos meses pero ya va para nueve meses que lamentablemente dio la vida pues ya sabemos y para las personas que no sepan les cuento un poquito qué fue lo que pasó así es amigos el día 6 de mayo lamentablemente carlos parra perdió la vida en un trágico accidente automovilístico y lamentablemente así sucedieron amigos pues cuentan que pues la llanta de su carro una de ellas pues tronó cuando iba bastante a velocidad bastante alta en su carro y pues lamentablemente terminó y acabó con su vida pues hay muchísimas personas afectadas el grupo los parra lilian griego y todos se hicieron bastantes virales después de todo esto ya eran conocidos y virales pero con esto pues fue algo que hasta personas que no lo conocían o ustedes que lo conocen o que no lo conocían después de lo que pasó lo lo conocieron déjamelo saber en la cajita los comentarios para saber cuántas personas nuevas llegaron lamentablemente por ese este lamentable suceso pero bueno ese no es el momento ahorita el momento es que como muchos sabemos carlos parra pues lamentablemente cumple un mes el día de mañana un mes más de fallecido y pues el día de hoy captaron a lilian griego perdón en la tumba de carlos parra amigos así es parecer estaba llorando lilian griego ahí en la tumba de carlos parra el día de hoy 5 de aquel día de mañana se cumple un mes más y la gente va al día de mañana y por esa razón ella fue el día de hoy la grabaron ahí amigos en la tumba pues es triste mirar que la estén grabando pero a la veces es bonito verla porque pues no la podemos ver de otra forma pues no sale mucho no es muy difícil ella no sube nada entonces pues esto es bastante bonito aquí se los voy a dejar para que vean el vídeo que es bastante lindo y triste a la vez y bueno amigos ese es el vídeo que tanto este pues les quería compartir ya que lilian griego parece ir hace unas horas empezó a viralizar todo esto pues en tiktomas que todos los quise compartir a ustedes que tengo gran audiencia de ellos prácticamente pues mucha gente me apoyan en ese aspecto y pues por eso los compartí pero déjanos tu bonito comentario y como les comenté anteriormente quiero que me comenten en la caja de los comentarios quienes de todos ustedes conocen a carlos parra y a todos ellos incluyendo a lilian a grupo los parra toda su familia si los conocen desde antes de pues el incidente que pasó o desde desde que pasó eso en adelante vieron de ellos déjamelo saber para estar viendo cuántas personas nuevas llegaron a su vida con esta noticia tan triste que se hizo bastante viral muchísima gente empezó a compartir en todo tiktok en todas las redes sociales así que estaré leyéndolos a todos si les gustó nuestro vídeo los invitamos a que nos dejen su like suscribiéndose activando la campanita compartiendo nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós y